Soñar con dinero creciendo en un árbol puede simbolizar que te sientes seguro y próspero en tu vida. Puede ser un indicio de que te encuentras en una fase de crecimiento financiero o que estás experimentando oportunidades que te permiten mejorar tu situación económica. Este sueño podría estar relacionado con tus logros y el reconocimiento a tus esfuerzos. Podría ser una señal de que el trabajo duro y la dedicación que has invertido en algo, ya sea en tu carrera, estudios o proyectos, están dando frutos. Si estás pasando por un momento de dificultades económicas o preocupaciones sobre el dinero, soñar con dinero en un árbol puede representar un deseo subconsciente de encontrar una solución a tus problemas financieros o de alcanzar una estabilidad económica. El sueño podría señalar que hay oportunidades valiosas que están disponibles para ti, pero que no has sabido aprovechar. Puede ser un recordatorio para que estés atento y no dejes pasar oportunidades significativas. La imagen de dinero creciendo en un árbol también puede reflejar una conexión profunda con la naturaleza y una sensación de que el mundo puede proveer lo que necesitas para prosperar. En algunos casos, el sueño podría indicar inseguridades en relación con el dinero y tus habilidades para manejarlo adecuadamente. Puede ser un reflejo de preocupaciones sobre la falta de recursos o de cómo manejar tus finanzas. Puede ser un reflejo de el dinero, así que estés atento y tener assured? Puede ser un mantén.